Cuéntanos un poco de tu historia, Daniel, antes de hablar específicamente de la red. ¿Cómo llegaste a la red? Uy, yo vivía acá en Carlos Paz cuando me acerqué a la red y mi esposa se acercó primero a la red por una cuestión de tensión que tenía y empezó a hacer yoga y empezó a sentirse bien. Las mujeres siempre marcándonos el camino, ¿no? Claro, ¿no? Siempre, siempre son nuestros referentes. La cuestión es que veía lo que estudiaba y me empezó a gustar, me empezó a gustar la astrología, me empezó a gustar el grupo de estudio que tenía. Entonces dije, bueno, yo también quiero. Me dijeron, bueno, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de comer carne y de tomar alcohol. Bueno, ok, tenés que cumplir seis meses con esa época, así, ahora es más fácil. Y cumplí seis meses con ese habitual de no comer carne, de no fumar, de no tomar alcohol y ahí me aceptaron. Y el día que me aceptaron, todo el grupito de estudio pasó a una escuela superior, digamos, a un grado más arriba. Y yo me quedé solito. Uff, ¿qué pasó? Porque el sistema está armado con una estructura de que a medida que van desarrollando ciertas capacidades, vais a avanzar. Hay una escuela más superior, ¿no? Entonces, enseguida entraron tres varones más y ahí éramos una patota de muchachos. Y bueno, ahí empezamos, ¿no? Y empezamos con el yoga, empezamos con la meditación, empezamos con... A descubrir un mundo que para mí era... Yo tenía una parrilla. Eso te iba a preguntar, ¿a qué te dedicabas? Claro, yo tenía un hotel y una parrilla en Carlos Paz. O sea, que pasaste de parrilla a vegetariano. Sí, tal cual. Toda la que me tocaba en esta vida, me la comí. Al tal punto que no podía caminar del ácido úrico. Me dieron remedio que tenía que tomar toda la vida. Me hice vegetariano, empecé a practicar yoga y no tomo más remedio. Qué interesante, ¿no? Cuando te dicen... Se me fueron todos los dolores. Pero yo no podía pisar, a ver si entiendo. Viste que a veces siempre te dicen lo contrario, ¿no? Yo también soy vegetariano, porque cuando uno es vegetariano te faltan vitaminas, cosas... Sí, sí, no hay que quitar, que ocho, que el otro, no, nada que ver. Y a mí me cambió la vida. Me cambié la vida para bien.